Capítulo 31. Espectáculo de dominación. Dices que soy demasiado orgulloso y tienes toda la razón. Mi fuerza es incomparable a la tuya. Soy del clan más grande del mundo. ¿Por qué no iba a ser arrogante? Eso es lo que significa ser un zenin. El cuerpo de Naoya parpadea reapareciendo detrás de Panda lanzando una patada en su costado gordito. El cuerpo cansado de Panda es empujado hacia atrás por la patada mientras Naoya lo persigue. Naoya lanza una andanada de patadas al cuerpo del Panda haciendo que sus patas patinen por el suelo de piedra agrietado. Panda observó a Naoya saltar en el aire dando vueltas. Los ojos de Panda solo pudieron seguir una pequeña línea antes de que el talón de Naoya golpeara la mandíbula de Panda y le hiciera girar la cabeza hacia atrás. Panda retrocede antes de que Naoya extienda la mano y coloque su palma sobre el estómago de Panda. Los ojos de Panda se abrieron hasta que su cuerpo quedó envuelto en cristal. Naoya dejó de usar su técnica maldita para conservar energía, pero Naoya cree que ya no necesita conservar energía. Naoya separa los pies mientras lanza un volado. El puñetazo rompe el cristal mientras el cuerpo de Panda es lanzado hacia atrás, rodando por el suelo. Mientras rueda por el suelo. Las manos de Panda se deslizan por el suelo antes de que sus dedos queden atrapados en una de las grietas del suelo. Usando toda su fuerza, Panda levanta violentamente su brazo y arroja un enorme trozo de suelo. Naoya observa el trozo de piedra que se acerca a él antes de deslizarse debajo de él. Mientras se desliza debajo del trozo de piedra, una sombra repentina se proyecta sobre el cuerpo deslizante de Naoya. Naoya mira hacia el aire y ve a Panda cayendo del aire. El rostro de Naoya se volvió confundido mientras se apartaba del camino de un poderoso pisotón. Naoya se puso de pie con una expresión de preocupación en su rostro. Un segundo aliento. Naoya dice mientras el sudor le corre por la cara. Naoya no pensó que Panda sería capaz de sorprenderlo en un estado tan cansado. Panda le sonríe a Naoya mientras corre hacia él girando su pierna alrededor de su cuerpo y lanzando una patada. Naoya corre hacia atrás esquivando la patada. Naoya sigue la patada fallida con sus ojos hasta que de repente una cola lo golpea en la cara, tirándole la cabeza hacia atrás. Los ojos de Naoya se abren por el extraño ataque mientras esquiva por poco una patada hacia atrás de Panda que no está frente a él. Naoya extiende su mano y la desliza por la pierna de Panda antes de convertirlo en cristal. Naoya lanza una rápida patada al cristal, rompiéndolo y haciendo que Panda se deslice por el suelo. Naoya comienza a lanzarse hacia el Panda que se desliza hasta que Panda se pone de pie y se agarra a dos grandes trozos de escombros. Panda gira su cuerpo antes de comenzar a arrojar los escombros hacia Naoya. Naoya evita los escombros corriendo hacia la derecha. Panda comienza a recoger más escombros. El plan de Panda era sencillo. Si Naoya era mucho más rápido que él, simplemente iba a defenderse desde la distancia. Panda comienza a arrojar pedazos de escombros hacia Naoya mientras él los evita, disminuyendo lentamente la distancia entre él y Panda. Después de defenderse de la andanada de escombros durante varios minutos, Naoya finalmente ve una oportunidad. Naoya se agacha bajo un trozo de escombros antes de saltar hacia adelante y aparecer frente a Panda en una fracción de segundo. Panda se cruza de brazos antes de que un puñetazo atraviese su guardia y golpee su yugular. Panda gruñe de dolor cuando sus ojos comienzan a llorar por el golpe en la garganta. Naoya comienza a lanzar una andanada de ataques a Panda. Los ojos de Panda no podían seguir los movimientos de Naoya. Solo sintió un dolor agudo pulsando por su cuerpo. Panda mira hacia atrás antes de darse cuenta de que lo están empujando hasta el borde del escenario. Panda intenta correr hacia la izquierda antes de que Naoya le golpee la barbilla con el codo, haciéndolo retroceder y acercarse al borde. Panda renuncia a intentar rodear a Naoya sabiendo que no puede superar la velocidad vertiginosa de Naoya. Panda se acerca cada vez más al borde. Mientras sus ojos escanean el escenario buscando una oportunidad para cambiar el rumbo de la batalla, mientras mira al suelo, una sonrisa aparece en su rostro mientras piensa en un plan. Panda recibe una última patada en el estómago hasta que está a solo unos centímetros del borde del escenario. Panda mira hacia adelante y observa como Naoya se acerca a él y le lanza un puñetazo. Una sonrisa aparece en el rostro de Panda mientras se transforma en su forma de gorila. Los ojos de Naoya se abren como platos por su transformación, pero aún así lanza el golpe. Panda deja que el puñetazo le golpee en la cara. Antes de lanzar un potente puñetazo. Naoya esquiva el golpe esquivando casualmente el golpe mientras se estrella contra el suelo. Con una sonrisa en su rostro, Naoya se impulsa mientras carga hacia atrás su pierna derecha preparándose para lanzar una patada. ¿De verdad pensaste que ese golpe lento podría, antes de que Naoya pudiera terminar su frase, sintió que el escenario bajo sus pies se movía? Mira hacia abajo antes de darse cuenta de que el suelo debajo de él se está elevando en el aire. Sus ojos se abren cuando su cuerpo es lanzado al aire. Naoya extiende su brazo hacia la derecha. Intentando agarrarse al cuerpo de Panda. Lo que lanzó a Naoya no fue todo el escenario, sino una pequeña porción del escenario que se separó del resto del escenario. La franja del escenario era estrecha y parecía un balancín. Por eso Panda ideó un plan. Panda sabía si podía llevar a Naoya a la parte del escenario. Y golpea poderosamente el escenario. Lo arrojaría fuera del escenario como un balancín. Panda pensó en el plan después de años de jugar en parques. Pero el plan sería inútil cuando Naoya extiende la mano y agarra el pelaje del hombro derecho de Panda. Naoya gira su cuerpo alrededor de Panda antes de sentarse en el hombro izquierdo de Panda. Panda mira a Naoya en estado de shock y ve una sonrisa en su rostro. Antes de que Panda pudiera moverse, su cuerpo quedó envuelto en vidrio. Naoya salta del hombro de Panda y aterriza en el escenario antes de girar y lanzar una patada giratoria directamente al estómago de Panda. El cristal se rompe violentamente cuando el cuerpo de Panda sale disparado del escenario y se estrella contra el suelo fuera del escenario. La multitud y el locutor miraron a Naoya en estado de shock después de la dramática batalla. El locutor tosió antes de gritar. Naoya Zenin. El hijo del jefe del clan Zenin. Es el vencedor de este torneo. Capítulo 32. Repetir como Naoya fue anunciado el vencedor del torneo a 30 minutos de distancia. Dentro de un denso bosque. Maki se quedó asustada. Mirando una potente intención asesina admitida por la hermana de Mute. Las piernas de Maki comenzaron a temblar mientras su mano se movía. Estaba tratando de encontrar el coraje para responder a su pregunta. Solo quería saber quién era. Parecía solitario. Maki dijo esto con voz temblorosa. Maki estaba diciendo una media mentira y una verdad a medias. Ella quería saber quién era Mute, pero no le importaba si se sentía solo. Maki mira fijamente a la mujer que está delante, temiendo nerviosamente por su vida. Observa cómo la mano derecha de la mujer comienza a temblar mientras la intención asesina que la envuelve explota alcanzando nuevas alturas. Presa del pánico, Maki regresa corriendo. Hasta que su cuerpo se detiene después de que alguien le toca la espalda. Maki mira hacia atrás con horror al ver a la mujer detrás de ella. La hermana de Mute mira fijamente a Maki mientras la intención asesina que se admite en sus ojos desaparece repentinamente y es reemplazada por una sonrisa feliz. Maki parece sorprendida mientras la hermana de Mute habla. Podrías haber dicho esto desde el principio. Es bueno ver finalmente a alguien vigilándolo además de mí. La hermana de Mute deja caer la palma de su mano sobre la espalda de Maki mientras Maki respira profundamente y la intención asesina que asfixia su cuerpo se desvanece. Maki mira fijamente a la hermana de Mute mientras los pensamientos pasan por su cabeza, realmente pensé que me iba a matar. Miro fijamente a la mujer tratando de decidir qué hacer. Solo por su mera intención asesina sé que vencerla es imposible. Tengo muchas más preguntas que resolver sobre Gen Zenin, pero primero necesito encontrar una manera de escapar de ella. Un silencio incómodo nos envuelve mientras ambos nos miramos fijamente hasta que ella habla. No te preocupes si se siente solo. Soy su persona favorita. Lo ayudo a fortalecerse torturándolo mental y físicamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deberías ver su cara cuando le quito las uñas con clavos rústicos. La cara de Poker lo que hace es tan lindo. De esta mujer es una completa psicópata. La miro fijamente mientras ella se ríe maniáticamente en mi cara. Empiezo a retroceder lentamente alejándome de ella. No lo entiendo. ¿Por qué Gen no intenta escapar y huir hacia alguien fuerte como Gojo? Sigo caminando de regreso hasta que de repente ella deja de reír y me mira fijamente con una mirada fría. Mi corazón comienza a latir rápidamente. ¿Hice algo para enojarla? El simple hecho de dar un paso atrás no podría enfurecerla tanto. Ella me da una mirada engreída antes de burlarse y tirar su cabeza hacia un lado antes de hablar. Ahora te reconozco. Discutiste con mi hermano pequeño. Te vi mirándolo con ojos penetrantes durante su batalla con Akuri. Pero lo entiendo. Quieres ser tan fuerte como mi hermano pequeño. Así que déjame hacerte probar el entrenamiento por el que ha pasado. Estoy bien, pero gracias por ofrecerte. Le digo. ¿Está tratando de encontrar una excusa para matarme? Observo como se agarra la barbilla con una mirada pensativa. Ella comienza de golpear repetidamente el suelo con su pie derecho, pensando para sí misma hasta que una expresión de satisfacción aparece en su rostro. Está bien, está bien, tienes una hermana gemela llamada Mai, ¿verdad? ¿Qué tal si la mato en su lugar? Antes de que pudiera terminar la frase por puro instinto, le lancé un golpe de derecha. Mi poderoso golpe deforma el aire alrededor de mi puño. La mujer mira sorprendida mi puño que se acerca hasta que su brazo derecho parpadea cuando mi puño golpea algo, deteniéndose por completo. Miré mi puño sorprendida al ver que la mujer había detenido mi golpe con un solo dedo. Dejo caer mi puño en mi cintura antes de escuchar a la mujer hablar. Parece que intentaste saltar sobre mí. Sabes que es de mala educación atacar a extraños sin previo aviso. Nunca haré algo tan cruel como eso. Pero parece que querías entrenar conmigo después de todo. Así que ve, tira. Otro golpe. No lo bloquearé. Ella se inclina para que su barbilla sea fácilmente golpeable. Empieza a tocarse la barbilla con dos dedos. La miro fijamente mientras los pensamientos pasan por mi cabeza. Esta podría ser mi única oportunidad de noquearla. Necesito poner todas mis fuerzas en este golpe. Doblo las rodillas y cambio mi peso lanzando un poderoso derechazo. Mi golpe se acerca cada vez más hasta que de repente mi golpe se congela en el aire. Miro mi brazo inmóvil en el aire. No puedo mover mi brazo derecho en absoluto. Observo como la mujer frente a mí se ríe y deja de inclinarse, manteniéndose erguida. Ella se eleva sobre mí con una sonrisa malvada en su rostro. Sé que estabas pensando por qué no escapa simplemente de una hermana tan cruel. Así que déjame darte una demostración que mi dulce hermano pequeño aún no ha visto. Él cree que mi técnica maldita implica el seguimiento. Pero eso simplemente no es así. No es el caso. Mi técnica maldita es la repetición. Todo lo que provoco lo puedo repetir tantas veces como quiera. Ella respira profundamente antes de continuar hablando. Pero todo lo que repito se vuelve más fuerte. Entonces, por ejemplo, la razón por la que tu brazo está congelado en el aire es porque detuve tu brazo derecho con mi dedo antes. Puede que no lo hayas notado, pero la fuerza que detuvo tu brazo fue un poco más fuerte, así que si seguías deteniendo tu golpe, eventualmente la fuerza que detenía tu golpe se volvería tan fuerte que te arrancaría el brazo por completo. Pero no te preocupes, tu brazo no se congelará para siempre. Ya que tu puño derecho estuvo en mi dedo durante de 5 a 6 segundos. Durará unos 10 segundos más. Después de 10 segundos más, siento que la fuerza que detiene mi brazo desaparece cuando finalmente puedo dejarlo caer hasta mi cintura. Observo como su brazo derecho parpadea antes de agarrar mi barbilla. La miro a los ojos mientras ella golpea ligeramente mi barbilla con su dedo índice antes de soltarme. Ella da un paso atrás con una sonrisa en su rostro. La miro confundida hasta que la situación de golpeteo comienza a repetirse en mi barbilla. El golpeteo se hace más fuerte lentamente hasta después del decimoquinto golpe. Un dolor agudo envuelve el lado derecho de mi cara. Se siente como si alguien me hubiera dado un puñetazo poderoso en la barbilla. Me arrodillo cuando escucho a la mujer frente a mí riéndose de mí. Jaja, lo siento, olvidé mencionar que después de la repetición número 15, la fuerza se multiplica por 10. Pero creo que mi pequeña demostración ha terminado. Así que déjame hacerte una pregunta más antes de terminar. Dependiendo de tu respuesta. Haz que te mate ahora mismo o te daré una pequeña oportunidad de vivir. La miro con miedo mientras asiento rápidamente. Ella me sonríe antes de hablar. ¿Te gusta jugar? Me dijo con voz cruel. Cientos de pensamientos pasaron por mi cabeza mientras asentía rápidamente con la cabeza. Si dijera que no, me habría matado en un instante. Una enorme sonrisa malvada aparece en su rostro mientras se inclina antes de susurrarme el oído. Te daré un minuto. Corre lo más que puedas hacia el norte. Después de ese minuto, te perseguiré como la inmundicia que eres. Capítulo 33 Cazado te daré un minuto. Corre lo más que puedas hacia el norte. Después de ese minuto, te perseguiré como la inmundicia que eres. No perder ni un solo segundo. Maki corre hacia atrás, corriendo hacia el norte. La hermana de Mute mira fijamente a Maki que huye con una sonrisa loca en su rostro hasta que de repente comienza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, el sonido de la cuenta atrás de la hermana de Mute entra en los oídos de Maki. Su corazón late rápidamente mientras golpea poderosamente sus pies contra el suelo, dejándolo hundido. El cuerpo de Maki pasa rápidamente entre cientos de árboles con el suave sonido del conteo todavía entrando en sus oídos. 56, 57, 58, 59, el conteo se ha vuelto increíblemente silencioso. Maki apenas puede distinguir los números que está haciendo. Ella escucha atentamente tratando de escuchar el número 60. Hasta que una ráfaga de viento pasa por el rostro de Maki cuando escucha un ruido. 60, el número 60 se pronunció mucho más fuerte que los demás números. El corazón de Maki cayó cuando sus piernas comenzaron a tambalearse, haciéndola apenas capaz de caminar hacia adelante. La masiva intención asesina que desapareció una vez más envolvió su cuerpo. Maki dejó de moverse por miedo y comenzó a mirar a través del denso bosque con paranoia. Mientras los ojos de Maki recorrían el denso bosque, una voz una vez más le habló. Después de ese minuto, te perseguiré como la basura que eres. Los ojos de Maki se abren como platos. Sonaba como si la hermana de Mute estuviera justo a su lado. Maki giró su cabeza hacia la izquierda pero no se la veía por ningún lado. Maki siguió buscando la fuente de la voz pero la frase simplemente se repitió. Después de ese minuto, te perseguiré como la basura que eres. Maki giró su cabeza hacia la derecha. Mientras cientos de pensamientos pasaban por su cabeza, ese ella claramente usa su técnica maldita para repetir la frase en mis oídos. ¿Pero por qué siento que ella está realmente a mi lado? Mis ojos recorrieron el bosque hasta que el sonido de pasos entró en mis oídos. Sin perder tiempo, comencé a correr hacia el norte nuevamente mientras la frase se repetía una vez más. Espere que esta vez fuera un poco más ruidoso. Después de ese minuto, te perseguiré como la basura que eres. Es mejor que ignore esa frase por ahora. Ella debe querer nublarme la mente por el miedo, haciéndome incapaz de pensar con claridad. Empiezo a correr por el bosque. Después de dar 20 pasos, veo a la hermana de Jen parada junto a un árbol, apoyada en él y con una sonrisa en el rostro. La miro con los ojos muy abiertos mientras giro mi pie derecho y empiezo a correr hacia la izquierda. Doy solo un paso hasta que la hermana de Jen aparece de repente 6 metros delante de mí nuevamente apoyada en un árbol, excepto que esta vez puedo verla más claramente. ¿Está haciendo que mis ojos repitan verla? Miro girando mi cabeza mientras aparecen 10 de ella, todas apoyadas en los árboles que me rodean. Siento que mis ojos comienzan a esforzarse hasta que de repente los cierro. Su técnica maldita hace que todo lo que provoca se repita más fuerte. Luego, si ella repite que mis ojos ven su cuerpo 15 veces, eso hará que mis ojos se esfuercen hasta quedar ciego. Cierro los ojos con fuerza hasta que escucho pasos acercándose a mi derecha. Escucho los pasos acercándose a mí hasta que la frase se repite una vez más. Después de ese minuto, te perseguiré como la inmundicia que eres. La frase se hace más fuerte cuando mis tímpanos empiezan a sonar. Entonces me di cuenta de que si seguía repitiendo esa frase, mis tímpanos se romperían. Me alejo de los pasos que se acercan y empiezo a correr a ciegas por el bosque. Los pasos que se acercan a mí no se detienen, mientras mantengo mi brazo derecho hacia adelante asegurándome de no chocar contra los árboles. Sigo corriendo hasta que escucho pasos acercándose a mí por mi izquierda. Escucho pasos acercándose a mi izquierda hasta que escucho otro par de pasos caminando directamente detrás de mí. Entiendo su plan ahora. Ella está eliminando lentamente todos mis sentidos. Lo hizo para que no pudiera usar la vista. Ahora está trabajando para quitarme la audición. Empiezo a dar un paso atrás hasta que siento que algo golpea mi espalda. Rápidamente me lanzo hacia adelante mientras giro. Mis pies se deslizan por el suelo. Hasta que mi impulso se detiene repentinamente cuando una palma golpea mi espalda. Siento que mis piernas tiemblan rápidamente al sentir la palma en mi espalda. Estoy esperando mi muerte. Mi cuerpo está congelado, no puedo moverme. ¿Pero por qué no hace nada? Empiezo a pensar en razones antes de darme cuenta de algo. Cuando me alejé de ella por primera vez, ella apareció detrás de mí y detuvo mi movimiento con la palma de su mano. ¿Está simplemente repitiendo esta acción o realmente está ahí? Pienso para mis adentros hasta que escucho una voz hablar que certifica mi fallecimiento. Te equivocas cariño. En realidad estoy aquí. No repetí esta acción, pero fue una buena suposición. La razón por la que estoy tardando tanto en matarte es porque estoy tratando de encontrar una manera de hacerlo. Será lo más doloroso. Trago saliva mientras escucho a la mujer tararear juguetonamente encima de mí. Ella sigue tarareando hasta que abro los ojos de golpe. Y corrió hacia adelante antes de darse la vuelta y mirarla. Ella me mira sorprendida hasta que el impulso de mi cuerpo se detiene cuando siento una palma golpear mi espalda. No es agradable huir de alguien que intenta planear algo para ti. Ella me dice con una sonrisa en su rostro. Ella camina lentamente hacia mí. Mi cuerpo está congelado, no puedo moverme. Mete la mano en su kimono y saca un cuchillo. Miro fijamente la hoja mientras ella levanta el cuchillo por encima de mi cabeza antes de cortarlo. Miro fijamente el cuchillo que se acerca cada vez más a mí hasta que un dolor agudo envuelve mi mandíbula y mi visión se vuelve negra. El cuerpo de Maki cae al suelo inconsciente, sorprendiendo a la hermana de Mete. Ella deja de cortar su cuchillo y mira hacia la derecha y ve a Naobito parado junto a ella con el puño extendido hacia su derecha, claramente le dio un puñetazo a Maki en la barbilla dejándola inconsciente. Naobito la mira antes de hablar borracho. No puedes matarla. Corrí hasta aquí lo más rápido que pude después de ver a Maki siguiendo a Mute. Sabía que intentarías matarla. Gojo ha elegido a Maki para que sea uno de los estudiantes que entrena personalmente. Lo más probable es que te sobra su vida de los asesinos. Puede que seas uno de los hechiceros más fuertes de Nui, pero ni siquiera tú puedes vencer a Gojo. Nui mira a Naobito antes de asentir con la cabeza antes de hablar y pedirle una solicitud. Si no puedo matarla, entonces dile al clan Zenin que Mute ha sido asesinado. Maki sabe que soy yo quien lo entrena. También sabe que él vive en algún lugar de este bosque. Probablemente le dirá a Gojo que venga a rescatarla. Necesitamos cambiar de ubicación y si todos piensan que Mute está muerto, eso hará que todo sea más fácil. Naobito mira fijamente a Nui reflexionando antes de finalmente asentir con la cabeza y hablar. Bien, haré el anuncio mañana por la mañana. Te trasladaremos a una mazmorra en una de las cadenas montañosas de Kioto. Intensificarás el entrenamiento de Mute. Gojo es estúpido, sabrá que se planeó algo. Pero antes de ti vete, ¿realmente crees que Mute puede matar a Gojo? Nui sonríe antes de responder. Todo depende de una cosa. Capítulo 34. Montañas ha pasado un solo día desde que Nui y Naobito hablaron. Naobito anunció una reunión temprano en la mañana sorprendiendo al clan Zenin. Cientos de niños y miembros de alto rango se reunieron en la residencia Zenin. Naobito se sentó en una silla con cara seria. Miró a la multitud antes de hablar enojado, sorprendiendo al clan que estaba acostumbrado a su poco serio estado de ebriedad. Anoche, el general Zenin fue encontrado asesinado en un bosque. Estoy seguro de que todos ustedes recuerdan a Nui Zenin, ella es la principal sospechosa de matarlo. Pero no se la puede encontrar por ningún lado. El clan Zenin miró sorprendido a Naobito. Después de ver a Gen Zenin luchar en el torneo, estaban seguros de que él y Naoya eran el futuro de este clan. Una mirada sombría apareció en el rostro de todos excepto Naoya, quien miró a su padre en estado de shock. Antes de chasquear los labios molesto. Claramente frustrados después de enterarse de la muerte del general Zenin, la reunión continuó explicando los detalles de la muerte del general Zenin, pero mientras esto sucedía. Dentro de una cadena montañosa nevada, se podían ver dos figuras encapuchadas, caminando por un sendero cubierto de nieve que subía a una montaña. Mute y Nui caminaban a través de una tormenta de nieve en dirección al calabozo dentro de la cordillera. Mute y Nui caminaron en silencio dejando rastros de huellas detrás de ellos. Después de caminar durante media hora, se pudo ver una vieja choza de madera que crujía. El tejado de madera de la choza estaba cubierto de capas de nieve espesa. Mute miró fijamente la choza de madera antes de que su hermana hablara. La mazmorra está debajo de esta choza de madera. Estoy seguro de que no sabes por qué estamos usando una nueva mazmorra o sótano para entrenar, pero te lo explicaré más tarde. Mute y Nui entran en la esperuznante choza antes de que Mute se dé cuenta de que las paredes de madera de la choza están llenas de energía maldita. Mute pasa su mano por la pared llamando la atención de Nui, quien lo mira y habla. Las paredes están llenas de energía maldita para garantizar que esta choza de madera no se derrumbe. El clima es duro y cruel. No importa la estación, siempre nevará en esta montaña. Mute asiente con la cabeza mientras Nui camina hacia el centro de la choza de madera antes de agacharse y agarrar un mango de madera que sobresale. Ella abre una trampilla de un tirón. La trampilla conduce a una escalera de piedra. Las escaleras están cubiertas de sangre vieja y seca. Nui mira fijamente las escaleras con una expresión extraña en su rostro hasta que mira a su hermano menor y le hace un gesto para que lo siga. Ambos bajan las escaleras. La escalera está completamente negra. Los pasos de Mute y Nui resuenan en la mazmorra hasta que dan el último escalón de la escalera. La mazmorra está completamente oscura. Mute mira fijamente la oscuridad hasta que Nui extiende su brazo izquierdo y acciona un interruptor que sobresale de la pared. El sonido de los engranajes moviéndose se propaga rebotando en las paredes de piedra. El zumbido de los insectos entra en los oídos de Mute tomándolo por sorpresa hasta que cientos de luces amarillas brillan al unísono. Las luces brillantes provienen de luciérnagas malditas. Exactamente el mismo espíritu maldito que Nui le dio a Mute en su cumpleaños número 11. Ojos mudos miran fijamente a las luciérnagas antes de comenzar a mirar a través de la mazmorra. La mazmorra tiene cadenas que cuelgan del techo. Las cadenas tienen esposas unidas a sus extremos. La sangre seca cubre el suelo y las paredes. Cientos de armas yacían contra la pared y amontonadas en el suelo. Todas las armas son rústicas y claramente antiguas. La habitación es mucho más grande que el otro sótano. Tener cientos de pies de ancho. Muro mira a su hermana. Su mente está claramente llena de pensamientos. Nui siente que su hermano pequeño la mira fijamente y mira a Mute antes de hablar. Tiene suerte, mocoso, solía haber cientos de esqueletos en esta mazmorra, pero parece que alguien ha ordenado este lugar, dice Nui antes de mirar hacia adelante y respirar profundamente. Piensa para sí misma antes de volver a hablar. Debería explicarte algo. Creemos que Gojo se está dando cuenta del plan de que lo asesines, así que he decidido aumentar la intensidad de tu entrenamiento. Espere no torturarte como de costumbre. En cambio, estoy voy a ayudarte a entrenar tu técnica maldita de una manera que nunca habías pensado. Muro mira confundido a su hermana mientras camina hacia el medio del calabozo. Mudo sigue de cerca a su hermana hasta que ambos dejan de estar uno al lado del otro. Nui mira a Mute antes de hablar. Solo usas tu técnica y mata en objetos físicos como piedra o malera. Pero eso será inútil contra el infinito de Gojo. Así que, en su lugar, intenta usarlo en cosas conceptuales como la distancia o el miedo. Sé que esto no tendrá sentido para un mucho tiempo, pero no te preocupes vas a estar atrapado conmigo por otros dos años. Capítulo 35 Regalo de cumpleaños pasaron muchos meses. La nieve sobre la mazmorra continúa acumulándose debido a la interminable tormenta de nieve. Dentro de la mazmorra, se podía ver a Nui sentada en una silla plegable blanca sosteniendo un gatillo con un botón rojo en su mano izquierda. Nui tenía una expresión aburrida en su rostro mientras ocasionalmente miraba hacia el centro de la mazmorra. Se podía ver a Mute con una enorme cadena que conectaba al techo enrollada alrededor de su cuello y sus piernas estaban atadas al frío piso con pesadas cadenas. Mudo estaba sin camisa. Su torso estaba empapado de sangre mientras varios cuchillos le perforaban el cuerpo. Mute respiró pesadamente mientras sus ojos miraban fijamente el gatillo que sostenía su hermana. Observó como su hermana presionaba el botón rojo del gatillo. Tan pronto como lo presionó, se escuchó el sonido de máquinas en movimiento. En una división, varios cuchillos dispararon desde las paredes de piedra, utilizando armas de fuego. Los cuchillos se acercaron a Mute acercándose cada vez más hasta que de repente la distancia entre Mute y los cuchillos se hizo mayor. Una sonrisa apareció en el rostro de Mute mientras el sudor le corría por la frente. Los cuchillos del repentino cambio de distancia no tuvieron suficiente impulso para alcanzar a Mute. Entonces los cuchillos cayeron al suelo, raspando el suelo de piedra. La sonrisa en el rostro de Mute se hizo más grande al ver que había detenido todos los cuchillos entrantes. Siguió sonriendo hasta que escuchó el sonido de aplausos. Mute miró hacia el sonido y vio a su hermana aplaudiendo con una sonrisa en el rostro. Había dejado caer el gatillo al suelo. Bien hecho mocoso, solo te tomó unos meses pero finalmente los detuviste a todos, antes de que Nulle pudiera terminar su frase, de repente sonó su teléfono dentro de la capa que llevaba. Nulle sacó el teléfono antes de que una sonrisa feliz apareciera en su rostro. Mute se quedó mirando confundido la sonrisa feliz de su hermana hasta que ella habló alegremente. Hoy es 23 de mayo de 2015, ¿sabes lo que eso significa, verdad? Hoy es tu cumpleaños, mocoso malcriado, y afortunadamente finalmente puedo mostrarte el regalo que traje conmigo. Dijo Nulle mientras se acercaba lentamente al mudo encadenado mientras buscaba en su capa. Mute observó como ella se detenía directamente frente a él. Nulle sacó lentamente un frasco de vidrio de su capa. Dentro del frasco había una pequeña serpiente verde dormida. La serpiente era un espíritu maldito. Esta cosita va a ser muy importante para matar a Gojo. Estoy robando la idea de alguien sobre esto, pero nunca volverá a la vida, así que realmente no importa. Esta cosita va a almacenar tu armas en su estómago. Ocultándolas de los seis ojos de Gojo. Bastante útil, ¿no crees? Dice Nulle con una sonrisa feliz. Mute observa como Nulle quita la tapa del frasco de vidrio antes de levantar violentamente a la serpiente dormida. Los ojos de la serpiente se abrieron de golpe con sorpresa. Nulle sostiene la serpiente con ambas manos. Antes de envolver el cuerpo de la serpiente alrededor de la muñeca de Mute. Presa del pánico, la serpiente intenta morder la mano de Nulle pero no muerde su propia cola. El cuerpo de la serpiente ahora está envuelto alrededor de la muñeca de Mute como si fuera un brazalete. Por temor por su vida. La serpiente no suelta su cola porque cree que la mujer fuerte que lo levantó violentamente lo dejó ir porque se mordió la cola. Nulle da un paso atrás con una mirada de satisfacción en su rostro antes de extender la mano hacia el mudo encadenado y frotar su sucio cabello negro. Nulle suelta la cabeza de su hermano antes de darse cuenta de que olvidó decir algo. Feliz cumpleaños hermano pequeño. Después de decir esto, Nulle caminó de regreso hacia la silla plegable gris. Se sentó antes de agarrar el gatillo del suelo de piedra. Miró a su hermano mirándola fijamente y con una mirada complácida, deslizó su pulgar sobre el gatillo y presionó el botón rojo, disparando una ráfaga de cuchillos. Capítulo 36 En línea el agotador entrenamiento de Mute continúa durante muchas noches y días hasta que finalmente pasa un año. Con el año finalmente pasando, el cumpleaños número 15 de Mute ya está aquí. Nulle actualmente está celebrando su cumpleaños en el calabozo, sin embargo, cosas más importantes están sucediendo lejos de la cordillera, dentro de un denso bosque. Se podía ver a Geto apoyado con la espalda contra un árbol mientras estaba sentado con las piernas cruzadas. Se podía ver a Nanako y Mimiko entrenando frente a él, pero Geto no les estaba prestando atención, sino que se desplazaba por el mercado oscuro con una expresión amarga en su rostro. Se desplazó por el mercado negro usando su pulgar antes de tocar la pantalla para abrir el perfil de Mute. Justo debajo del nombre de Mute hay una barra que le indica cuando Mute aceptó su última solicitud. Han pasado más de dos años desde que Mute aceptó una solicitud. Geto miró fijamente la fecha antes de sacudir la cabeza mientras hacía palmas en la cara. Supongo que está realmente muerto. Qué pena, él también fue muy útil. Murmuró Geto para sí mismo mientras dejaba escapar una gran exhalación. La fuerte exhalación llamó la atención de Mimiko y Nanako cuando dejaron de entrenar y caminaron hacia él. Mimiko rápidamente hizo una pregunta. ¿Qué pasa maestro Geto? Tiene una expresión tan molesta en su rostro. ¿Hicimos algo para enojarlo? Geto sacudió la cabeza antes de hablar respondiendo a la pregunta de Mimiko. No, solo estoy molesto por el hecho de que el asesino mudo haya desaparecido. Tenía grandes cosas planeadas para el próximo año. Habría sido útil. Mimiko y Nanako se miraron tratando de encontrar una manera de animar a Geto hasta que de repente una gran sonrisa apareció en el rostro de Geto mientras miraba felizmente su teléfono. Alguien ha aceptado su petición. Bueno, ¿podrías hablar del diablo? Dijo Geto. Mute apareció en línea y aceptó una de las solicitudes de Geto. De vuelta en la cordillera se podían ver dos figuras envueltas en capas. Las figuras estaban de pie en la nieve profunda mientras una tormenta de nieve azotaba sus cuerpos haciendo volar sus capas salvajemente. Una de las figuras sostenía un teléfono antes de presionar la pantalla con el pulgar y deslizar el teléfono dentro de su capa. Parece que finalmente le hiciste una solicitud que te gustó. Así que no pierdas el tiempo y date prisa y complétala, mocoso. Va a ser tu primera solicitud en años, así que piensa en esta solicitud como un calentamiento. Dijo Nui mirando a Mute. Mute asintió con la cabeza antes de correr corriendo a través de la cordillera nevada. Pasó corriendo entre cientos de abedules mientras la serpiente envuelta alrededor de su muñeca se mordía con fuerza su propia cola tratando con todas sus fuerzas de no salir volando. Después de correr durante varios minutos, Mute finalmente abandonó la cordillera y comenzó a correr hacia un pueblo antiguo. La petición de Geto era sencilla. Mata a otro político. Geto envió esta solicitud a Mute pensando que no la aceptaría. Geto solo estaba comprobando si Mute todavía estaba vivo. Mute entró en un casco antiguo. Esta localidad fue la cuna del político. Actualmente se alojaba en este pueblo para pasar tiempo con su familia. Se podía ver a tres guardias afuera de una casa de madera andrajosa, armados con armas y vestidos con trajes negros. Los rostros de los guardias estaban sonrojados. Claramente estaban bebiendo antes de que llegara Mute. Al ver a los guardias borrachos, Mute dejó de correr y caminó lentamente hacia la casa, asegurándose de que sus pasos fueran completamente silenciosos. Mute estaba a unos cuarenta pies de distancia de los guardias hasta que de repente su cuerpo desapareció y reapareció junto a los guardias. Los guardias se sorprendieron por su repentina aparición, pero antes de que pudieran reaccionar, un mudo extendió su mano derecha y golpeó a dos guardias en el pecho. Sintieron que una energía extraña invadía sus cuerpos antes de que sus corazones explotaran. Caen al suelo con sangre saliendo de sus bocas. El tercero mira a Mute con horror antes de darse la vuelta y comenzar a intentar correr. Después de correr por un minuto, el guardia se da cuenta de que su cuerpo no se mueve en absoluto. El guardia vuelve a mirar a la figura encapuchada antes de que un fino trozo de cuerda corte hacia él y le corte la cabeza. Capítulo 37. Sendero dentro de la casa de madera. Solo había una pequeña mesa de madera con dos sillas. Las paredes de la casa de madera eran extrañas. En lugar de tener las típicas paredes de madera, las paredes estaban cubiertas de espejos. Reflejando a las dos figuras sentadas en sillas hablando entre sí. Una anciana y un hombre. El hombre vestía una gabardina marrón, tenía el pelo calvo y las arrugas cubrían su rostro. La mujer vestía un gorro y una bata rosada. Sus dedos eran largos y frágiles. Estaba claramente enferma. Los dos se sentaron en silencio mientras la única fuente de luz en la casa destartalada iluminaba sus rostros. La fuente de luz era una bombilla solitaria que colgaba del techo mediante un cable largo. El anciano miró fijamente a la mujer frente a él antes de toser y hablar con voz de caballo. Parece que nuestros tiempos están llegando a su fin. Con suerte, antes de que pudiera terminar su frase, la repentina y fuerte conmoción afuera llamó su atención haciéndolo darse la vuelta y mirar la entrada de la casa, una única puerta agrietada. Sus ojos permanecen fijos en la puerta antes de ver cómo se gira el pomo mientras la puerta se abre lentamente. Los ojos del anciano se abren mientras se le pone la piel de gallina en la espalda y los brazos. Siente que una enorme intención asesina envuelve su cuerpo y le impide respirar. La puerta se abre apenas unos centímetros más antes de que una ráfaga de viento pase rápidamente por el rostro del hombre. Gira la cabeza hacia atrás antes de escuchar un ruido al caer. Levanta la vista y sigue la bombilla que cae del techo y que aún deja entrar una luz tenue. La bombilla cae directamente frente al rostro de la anciana iluminando ligeramente su rostro. El anciano observa cómo una pequeña línea de sangre recorre el rostro de la mujer antes de que su cabeza se corte en dos cuando la bombilla se estrella contra la mesa de madera y se hace añicos. Presa del pánico, el anciano se levanta de su silla, mete la mano en su gabardina, saca un arma antes de disparar salvajemente a ciegas en la oscuridad y gritar. ¿Quién diablos eres tú? Las balas vuelan por el aire antes de estrellarse contra los espejos y romperlos. El sonido del ruido de los cristales en el suelo resuena en la casa destartalada después de que el hombre dispara seis balas. El hombre sostiene la pistola vacía en su mano respirando pesadamente mientras gira la cabeza mirando hacia la oscuridad. Mete la mano en su gabardina y saca su teléfono. Enciende la linterna y empieza a mirar a su alrededor. El hombre no vio nada. Él avanza lentamente. Sus zapatos pisaron cristales rotos. El hombre mira fijamente los vidrios rotos en el suelo antes de que, en uno de los fragmentos de vidrio, vea una figura envuelta en una capa parada directamente detrás de él. El anciano se da vuelta lanzando un puñetazo descuidado que golpea el pecho de la figura encapuchada. Se escucha un crujido, pero la figura encapuchada no es la que está herida. Un dolor agudo surge de la muñeca del hombre mientras mira su muñeca derecha en estado de shock. Cuando el puñetazo golpeó el duro cuerpo de la figura de la capa, destrozó los débiles huesos del anciano. El anciano tropezó hacia atrás sujetándose la muñeca por el dolor mientras lloraba. El anciano siguió tropezando hacia atrás antes de darse cuenta de que la distancia entre él y la figura encapuchada no se estaba reduciendo. La figura encapuchada extiende su mano derecha hacia adelante antes de que la distancia entre él y el anciano se reduzca. El cuerpo del anciano se desliza hacia adelante antes de que la figura encapuchada le agarre la garganta. Antes de que pudiera intentar defenderse, el rostro del anciano se torció violentamente hacia la derecha y le rompieron el cuello. Mute soltó el cuerpo del anciano dejándolo caer sobre el suelo cubierto de vidrio. Sin perder tiempo, Mute se acercó a su muñeca y pellizcó el cuerpo de la serpiente haciéndole soltar la cola. Mute expandió la serpiente haciéndola crecer antes de meterse la mano en la boca y sacar una manta doblada de apenas una pulgada de ancho. Mute expande la manta antes de arrojarla sobre el cuerpo del anciano y encogerla. El sonido de huesos aplastados se escuchó cuando la manta se redujo a una pulgada de ancho antes de que Mute se agachara y la recogiera. El cuerpo del anciano ya no estaba. Mute arrojó la manta en la boca de la serpiente antes de encogerla. Mudo camina hacia la salida de la casa dejando en el suelo el cadáver de la anciana. Mute sale de la casa y pasa junto a los dos guardias muertos afuera, dos horas después de que Mute completara la misión de asesinato. Se podía ver a un grupo de cinco hechiceros investigando la casa. Todos los hechiceros eran de grado 3. Una mujer que vestía una camiseta blanca y jeans azules estaba agachada junto a uno de los guardias muertos antes de que de repente viera un rastro de energía maldita. Miró a las cuatro personas detrás de ella y habló. Oye, tengo un rastro, rastrémoslo y veamos a dónde conduce. Capítulo 38. ¿Rastreado? El grupo de hechiceros de grado 3 comenzó a rastrear el rastro de energía maldita. La energía que captó la mujer no era la de Mute, sino el espíritu maldito en su muñeca. El grupo que rastreaba la energía creía de todo corazón que un espíritu maldito había matado a la mujer dentro de la casa. Después de caminar, finalmente el grupo terminó caminando a través de una enorme cadena montañosa cubierta de nieve. La montaña estaba sin vida, sólo se veían averules muertos. El grupo de personas caminó a través de una fuerte tormenta de nieve. Tenían la nariz roja y sus cuerpos temblaban por el intenso frío. Después de caminar unos minutos más, una mujer atrás, de cabello rubio, vestida con pantalones cortos y una camiseta negra, se quejó. Estamos seguros de que este rastro de energía maldita conduce a alguna parte. Lo hemos estado siguiendo durante los últimos 5 minutos y, además del rastro de energía maldita, no ha habido ninguna huella en la nieve que sugiera que algo haya caminado por aquí. Tan pronto como dijo esto, un anciano bronceado que vestía una túnica negra se burló, llamando la atención de la mujer rubia mientras ella lo miraba confundida. Antes de que el hombre bronceado hablara. Aún eres demasiado joven, no te equivocas. No ha habido ninguna huella física que sugiera que el espíritu maldito haya pasado por aquí. Pero mira a tu alrededor, ¿no ves con qué fuerza cae esta nieve? ¿Alguna huella? Habría sido enterrado mucho antes de que llegáramos. La mujer rubia miró fijamente al hombre antes de suspirar y asentir con la cabeza. Se dio cuenta de que el hombre tenía razón. El silencio entre el grupo regresó mientras caminaban a través de la tormenta de nieve con los labios agrietados. Caminaron hasta que estuvieron cerca de la cima de la montaña. Pero mientras caminaba hacia la cumbre por el rabillo del ojo de un hombre moreno. Vio una vieja y destartalada choza de madera. Antes de que pudiera decir algo. Vio algo brillante. Se quedó mirando la luz brillante hasta que de repente se le acercó. Antes de que pudiera reaccionar, un pequeño hilo le cortó la cabeza. El grupo miró sorprendido a su compañero sin cabeza mientras de su cuello brotaba sangre como una fuente. El hombre bronceado observó el cuerpo sin vida caer al suelo, pero mientras observaba el cuerpo de repente se cruzó de brazos, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo del hombre bronceado fue cortado en pedazos cúbicos. ¿Qué diablos está pasando? Gritó la mujer rubia, cuya cabeza se cayó de repente. En segundos, más de la mitad del grupo fue masacrado. Quedaron dos personas. Se quedaron quietos en estado de shock. La mujer que vestía una camiseta blanca miró fijamente el cuerpo del hombre bronceado hasta que sintió una energía maldita apareciendo detrás de ella. Se giró cruzando los brazos cuando una espinilla golpeó sus brazos. La fuerza de la patada la impulsa y la hace estrellarse contra un abedul muerto. La mujer yacía sobre el abedul, apenas consciente. La patada le había destrozado los brazos. La sangre se filtró de los labios agrietados de la mujer mientras levantaba la cabeza hacia adelante y observaba cómo le cortaban la cabeza al último miembro de su grupo en un movimiento rápido. Los ojos de la mujer no pudieron localizar lo que los estaba matando. Escaneó a través de la densa tormenta de nieve tratando de encontrar la cosa que los estaba matando. Siguió mirando hasta que sus ojos se fijaron en una mujer de largo cabello oscuro con los brazos cruzados apoyada en un árbol. Null miró a la mujer antes de agitarle la mano en broma. La mujer que yacía contra la cara del árbol se indignó y gritó. ¿Eres tú quien nos está matando? Una sonrisa apareció en el rostro de Null mientras sacudía la cabeza, antes de señalar hacia su izquierda con el dedo índice y el dedo medio. Los ojos de la mujer se abren cuando mira hacia la izquierda y ve una figura envuelta en una capa parada sobre ella. Antes de que la mujer pudiera decirle algo. La figura encapuchada le pisoteó la cara y le aplastó el cráneo. El cuerpo sin vida de la mujer cayó sobre la nieve, tiñéndola de rojo carmesí. Mute miró el cadáver antes de quitarse la capucha. El intenso viento agitaba salvajemente su cabello negro. Durante los dos años, el cuerpo de Mute ha crecido significativamente. Mute ahora mide 5-10. Su cuerpo es delgado y definido. Su rostro todavía está limpio pero las cicatrices que cubren su cuerpo han aumentado. Mute mira a su hermana antes de que ella le hable. Deberíamos aceptar juntos una solicitud de asesinato, mocoso. La forma en que matas es divertida de ver. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Muro mira a su hermana con cara de póker. Null se acerca a él y se detiene a su lado antes de volver a hablar. Tu control de energía maldita es excelente. La única razón por la que pudieron rastrearte es por el espíritu maldito envuelto alrededor de tu muñeca. Pero necesito irme. Estoy atrasado en mis propias solicitudes de asesinato ya que estaba ocupado entrenándote. Pero recuerda usar tu técnica en cosas conceptuales necesitas tener la mente clara. Nunca dejes que tus emociones te abrumen. Capítulo 39 Adiós. Nunca dejes que tus emociones te abrumen. Null observa como su hermano asiente con la cabeza hacia ella. Null sonríe mientras lentamente comienza a alejarse de su hermano mientras agita juguetonamente su mano hacia él. Mute observa como el cuerpo de Null parpadea y ella desaparece en la intensa tormenta de nieve. Mute respira profundamente antes de meter la mano en su capa y sacar su teléfono. Pero comienza a recorrer el mercado negro mientras cientos de pensamientos pasan por su cabeza, necesito aceptar otra solicitud. Esa última solicitud fue demasiado fácil. Solo la acepté porque Geto fue quien la solicitó. Luché contra Meimei la última vez que acepté una solicitud suya. Recorrí el mercado oscuro tratando de encontrar una solicitud que fuera difícil. Las demandas en el mercado negro no han cambiado mucho. La mayoría de ellos piden la muerte de un cónyuge infiel o del jefe de alguien. Sigo navegando por el mercado negro hasta que aparece una notificación en mi teléfono. Parece que Geto me ha enviado un mensaje. Toqué la notificación y leí el mensaje. Es bueno ver que todavía estás vivo, mudo. Perdón por hacerte perder el tiempo en mi última solicitud. Estaba comprobando si todavía estabas vivo. Mi próxima solicitud será algo sobre tu nivel de habilidad. Respondí rápidamente diciéndole que estaba bien. Geto solo tarda unos segundos en responderme. El mensaje dice. Bien, pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué te parece si nos reunimos mañana? ¿En un templo en Tokio? Creo que deberíamos formar equipo. Allí te explicaré mis ideales. Leí el mensaje y lo medité para mis adentros. Supongo que tendría sentido si aceptara reunirme con él. Era el mejor amigo de Gojo y podía conocer una de sus debilidades y, además, este era mi plan original de todos modos. Le envío un emoji de aprobación mientras apago rápidamente mi teléfono y lo deslizo nuevamente dentro de mi capa. Empiezo a caminar a través de la ventisca en dirección a la choza de madera. Dejo un rastro de huellas que se alejan de los cadáveres que yacen en el suelo y que lentamente se cubren con nieve blanca y pura. Mientras me alejo de los cuerpos empiezo a notar que el viento de la ventisca comienza a acelerarse. Mi cabello se agita violentamente mientras exhalo un aliento frío que hace que salga niebla de mi boca. Ignoro el aumento de la velocidad del viento y empiezo a caminar antes de mirar al suelo y darme cuenta de que el sonido en el suelo se está acumulando mucho más rápido de lo habitual. Las huellas que hice detrás de mí ya han desaparecido. ¿Está pasando algo? Empiezo a mirar a mi alrededor tratando de encontrar algo extraño. Miro a través de la densa ventisca antes de que mi visión de repente se aclare. La nieve que caía ha desaparecido. Miro hacia arriba y mis ojos se abren. Los copos de nieve que caen se han quedado inmóviles. Los copos de nieve flotan inmóviles en el cielo mientras un zumbido sagrado entra en mis oídos. ¿Qué diablos está pasando? Miro a mi alrededor hasta que en la cima de la cumbre de esta montaña siento una repentina ola masiva de energía maldita. Giro mi cabeza hacia la cima mientras un pilar de luz cegadora emerge de la cima de la montaña. Los copos de nieve inmóviles empiezan a girar en el cielo. Observo los majestuosos copos de nieve girar hacia el rayo de luz que es absorbido por la luz. Con cada copo de nieve absorbido, la cantidad de energía maldita aumenta. Miro fijamente el rayo de luz hasta que después de unos minutos se desvanece lentamente convirtiéndose en partículas amarillas. El suelo bajo mis pies empezó a temblar cuando la nieve empezó a caer de nuevo. Pero no presté atención a la nieve que caía. Mis ojos estaban fijos en la cima de la montaña. Siento una enorme energía maldita en la cima de la montaña. Miro fijamente la montaña hasta que siento un par de ojos poderosos fijos en mi cuerpo. Estaba claro para mí ahora. Un poderoso espíritu maldito acababa de nacer en la cima de esta montaña. Capítulo 40 Desastre dentro de un templo en Tokio, se podía sentir una enorme multitud de pie mirando a un hombre que vestía una túnica de monje. Estaba parado frente a un micrófono en un escenario. La multitud lo miró con asombro. Geto agarró el micrófono frente a él antes de hablar. La voz de Geto se proyecta a través de altavoces. Sé que les he pedido mucho a ustedes, humanos. Pero necesito más dinero para mis próximos planes. Tengo grandes planes para el próximo año y necesito mucho dinero para lograrlos. La multitud miró a Geto confundida. A través de los años. El hecho de que Geto sea un salvador se ha vuelto cada vez más increíble. Su odio por los humanos ha aumentado, haciendo que su intención asesina sea imposible de ocultar. La razón principal por la que la mayoría de la multitud estaba allí era porque temían por sus vidas. Si abandonaban el culto de Geto, sabían que los mataría. La multitud observó como Nanako y Mimiko caminaban hacia ellos sosteniendo una canasta de madera. La multitud se metió la mano en los pantalones y sacó dinero y lo puso en la canasta. Mientras esto sucedía, Geto miraba a la multitud con una expresión de molestia en su rostro. La cantidad de dinero que pusieron en la canasta no era la cantidad que él quería. Chasqueó los labios antes de darse cuenta de que su intención asesina se estaba filtrando. Una sonrisa falsa apareció en el rostro de Geto cuando Mimiko y Nanako le entregaron las canastas. Geto miró dentro de las cestas antes de dejarlas en el suelo junto a él y hablar. Gracias a todos por las donaciones pero hablemos, Geto continuó su discurso falso ante la multitud en una habitación al lado del escenario donde varios hechiceros estaban sentados o de pie junto a un sofá rojo. Estaban esperando a que Geto terminara su discurso. Les pidieron que se reunieran con él después del discurso. Pasan 20 minutos cuando Geto finalmente concluye su discurso. La multitud sale de la habitación a través de dos enormes puertas. Geto observa a la multitud con una sonrisa antes de que su rostro deje de actuar y aparezca una cara seria. Geto gira hacia su derecha y camina hacia la habitación. Los varios hechiceros en la habitación sienten que Geto se acerca y miran fijamente la puerta cuando se abre y él entra a la habitación antes de hablar. Entonces, expliquemos mis planes para el 24 de diciembre del próximo año. De vuelta a la sierra. Ha aparecido una enorme cantidad de energía maldita. El miedo natural del ser humano al frío ha creado un espíritu poderoso. La maldición es fácilmente un grado especial. La gran cantidad de energía maldita que tiene el espíritu. Hace correr despavorido a cualquier animal cercano a la cordillera. Pero en la cima de la montaña se podía ver una figura de un blanco puro. La figura mide 5'3 y el cuerpo del espíritu es frágil y está cubierto de púas blancas. Dos enormes astas de ciervo sobresalen de su cabeza. Los ojos del espíritu maldito están rasgados y son de color negro puro. La lengua en su boca es gris. Lentamente mira a su alrededor. Tratando de encontrar algo. Rápidamente mira hacia el suelo y sonríe mientras extiende sus estrechos dedos hacia abajo. Una espada de hielo puro se forma en su palma mientras comienza a tararear juguetonamente para sí mismo. Pero mientras tarareaba para sí mismo. El espíritu sintió un poderoso par de ojos fijos en él. Mira hacia la sensación y ve una figura envuelta en una capa mirándolo directamente. Una sonrisa aparece en el rostro del espíritu maldito mientras habla con una profunda voz de caballo. Por fin, una nueva presa. El espíritu extiende su espada hacia la figura envuelta en la capa mientras la espada se separa en las orces de hielo que flotan sobre sus hombros. El espíritu maldito comienza a caminar lentamente hacia Mute a medida que la tormenta de nieve se vuelve más intensa. Mute y el espíritu se miran a los ojos antes de que el cuerpo del espíritu parpadee mientras corre hacia Mute a velocidades vertiginosas. El espíritu maldito apareció directamente frente a Mute reformando su espada y cortó su espada en el pecho de Mute. Mute siguió la pista de la espada que se acercaba a él antes de que la espada de repente chocara contra una red de cuerdas. Una onda de choque surgió de las dos armas chocando mientras una enorme sonrisa aparecía en el rostro del espíritu maldito. La lucha entre el espíritu maldito y Mute ha comenzado. Mute.